Amigos de vuelta con ustedes, vamos a recordar las redes sociales porque ya tenemos acá el invitado pero queremos que ustedes también envíen sus comentarios arroba btb canal 8, arroba al aire btb, arroba pdj yajuria, arroba raldeir, numeral a en ese poder del pueblo es nuestra etiqueta para que ustedes puedan enviar sus preguntas también Además de las redes sociales, nuestro punto de contacto es 0426 516 8826 Mensaje que no tienen costos adicionales, ya tú lo sabes Juan Almeida Por favor, manda tu mensaje de texto que no te cobramos ni esto, mucho menos esto, capucha Tampoco esto, pupi, manda tu mensaje de texto, por favor Saludos, miren, 7 de la mañana, 35 minutos Un momento con... Ya con nosotros, nuestro invitado, además que es primera vez que nos acompaña en este programa ¿Es así, Pedro? Sí, lo hemos invitado pero su agenda está oscura No hemos coincidido en agenda pero ya está compartiendo con nosotros este día Además que hay muchos temas importantes que abordar con él Es constituyente y además integra la Comisión de Economía Diversificada y Productiva Es el constituyente Braulio Álvarez, ¿cómo está? Bienvenido Gracias, muy amable ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Cómo está el café que le servimos? Es extraordinario ¿Le gusta el café? ¿Cómo lo toma? ¿Con azúcar o sin azúcar? Poca azúcar Poca azúcar, igual que Pedro Sí, yo lo tomo con poca azúcar y no estoy comiendo... estoy comiendo sin sal Se nota Preferiblemente papelón Pero Braulio, todo va muy bien Señor constituyente que nos acompaña hoy Pero usted tiene que saludar así, yo lo voy a ayudar Porque además Braulio me cae muy bien Sí, no, Braulio... Usted tiene que saludar así A ver Hola, hola, Venezuela ¡No! Para la grabación Para la grabación Parece de Yaracuyo, parece de Chivacoa Mire, ¿cuál es la diferencia entre Chivacoa y Barba? Barba, la tierra Ah, la barba ¿Cómo, Braulio? Hola, hola, Venezuela ¡Eso! Mejor Mejor Bueno, Braulio, entramos en materia No sé si quiere arrancar usted, Pedro Arranco yo Aquí tengo preguntas en cola Arranco las damas Bueno, porque fíjese Ayer, Braulio, hubo una reunión Con el presidente de la república Reunido con los gobernadores electos Ya juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente Y bueno, se definieron varios temas Incluso se aprobaron recursos Hoy van a ver Hoy se van a realizar firmas de acuerdos El tema económico fue uno de los temas principales Usted forma parte de esta comisión De economía diversificada y productiva Y ayer también en redes sociales Vimos como a través Se drenó un poco a través de las redes sociales Y se les pedía a los constituyentes Actuar y tomar decisiones concretas Con respecto al tema económico ¿Qué se ha hecho en esta comisión? Sí, mira Podemos decir algunas cosas Primero y asumir toda la responsabilidad Sería importante conocer Quienes fueron a esta comisión Que le recomendaron al presidente Lanzar una ley Para la verificación Del equilibrio de los precios De algunos productos en el país Más de 40 años Pienso que lo engañaron Allí hubo una Una rueda de prensa Yo tengo internacional En la sala de nacional De instituyentes Y esto ocasionó Como si hubiésemos tirado Gasolina a un poco ¿Usted se refiere que a los rubros? A los productos A los 50 productos A los 50 rubros Mira No hay explicación Como un cartón de huevo Pasó de 10 mil A 40 mil bolímetros De como un kilo de azúcar Que sale de nuestros centrales A 460 Tú lo consigues Y por bolsitas mínimas A 30 mil bolívares En Caracas Esto es igual Para el queso Que estamos en pleno tiempo De lluvia Que por lo común Hay agua Hay buenos pastos Mejor leche Los animales Llegan a 500 600 700 Kilos Entonces Aquí tenemos que decirlo Que hay una posición De juego adelantado Que los socios De Fede Cámara Están imponiendo Al gobierno Y condenando Al pueblo A una política Mira Que es muy difícil Comprar los productos De calidad alimentaria Necesaria En esa Iniciativa Nosotros le estamos Proponiendo Fíjate Que hay un documento Ahora Pero que ocurre Con esos 50 rubros Con esos 50 rubros Que usted va Ahorita Hacía referencia Mira Digo Que no ha llegado A la Comisión De Economía Diversificada Y productiva Es una ley Que en 72 horas Después del anuncio El presidente Tenía que estar En el seno De la Asamblea Nacional Constituyente Para proteger El pueblo De estos bandidos Que han Liderizado Una política Criminal Inaceptable Que es parte Del plan De orden Internacional Del bloqueo Que ahora Se radicaliza Contra Venezuela En los productos Alimentarios Y en los productos Médicos Asistenciales Además Del secuestro De nuestras Cuentras De reservas De las divisas Que tenemos En el mundo Que nos debió servir Y nos debe servir Para dar respuesta A estas necesidades Ahora ¿Por qué no se ha actuado Contundentemente Cuando el gobierno Una vez Ayer aparecían En las redes De alguien que escribía Y dice Bueno El gobierno Tiene El Tribunal Supremo De Justicia O sea El tribunal Que está Actuando Pegado A la Constitución Bolivariana De Venezuela El gobierno La Fiscalía Está respondiendo A lo que dice La Constitución Bolivariana Es decir Los poderes Están prácticamente Actuando Pegado a la Constitución Bolivariana De Venezuela ¿Por qué no se ha actuado En contra De los hambreadores Del pueblo? En contra De quienes Llevan a cabo Esta guerra Económica Contra el pueblo Venezolano? Si Nosotros Muy interesante El mensaje Que ustedes están enviando A través del Twitter Los que agarraron Como mensajería Los poderes En manos Del pueblo Todos los poderes En manos Del pueblo Cuando se nombran La Asamblea Nacional Constituyente Y que se ponen A disposición Del pueblo Poder ordinario Y plenipotenciario Tenemos ya La oportunidad De ser Constituyente Por dos veces Es ahora Cuando se da La elección Desde que se da Un primero De mayo La convocatoria La característica La convocatoria La elección Que se da Y luego Lo que allí Se convoca Si el pueblo Está mandando Mensajes Muy claros Para que Nuestro gobierno Nosotros Tomemos Alguna iniciativa Que responda A esa identidad Y esa Solidaridad Que está identificada En un momento histórico Con una gran visión De conciencia De clase Esto nos obliga Nosotros esperamos Digo nosotros A Dios quiera así sea Que esta ley llegue Porque Tú tienes que darle Al pueblo Los instrumentos Para su defensa Cuando hablamos De los fiscales Yo digo Revestido Del poder ordinario Del pueblo Para hacer las inspecciones Y el control correspondiente Lo que Es lo que tiene que ser Con el procedimiento De los CLAC Y también nosotros Diríamos en esto Los CLAC agrícola Y pecuario Nosotros Por el 86 Hablábamos De los Puesta en marcha De los productos agrarios Cielos abiertos Más o menos Tiene relación con esto Cuando hablamos De la lucha De los cañizos Para los quemados De ahí Que aquí Amontamos toda una Solidaridad En esa oportunidad Eso Se puede dar Y estamos proponiendo Que es correcto El plan Chamba Juvenil Con otros factores Que tienen que ver Con la situación Agrícola Y pecuario Del país Una alianza Para ir A hacer Las dos siembras Nosotros Nosotros Hacemos Una siembra Masiva De cereales Pero luego Cuando vamos Con la ley Guminosa Nos quedamos Por debajo De las estadísticas Y esto Por supuesto Nos hace mucho daño Porque Por lo común Tenemos Haciendo gran importación Y financiando La agricultura De otros países Teniendo nosotros Tierras Muy Productivas Que están en manos Del sector Campesino De una lucha Que dimos Donde hemos perdido Más de 300 Camaradas Más de los que Hemos quedado Lisiados Eso está a disposición Del Estado En un plan De emergencia Productiva 2017 2018 Ahora De esa propuesta Que usted nos está hablando ¿Se han discutido Dentro de esta comisión De economía Diversificada y productiva En la asamblea Nacional constituyente? Mira allí Hemos sido contundentes Algunos camaradas En relación A la propuesta Que estamos apoyando Del presidente Nicolás Maduro Hay una identidad Con el camarada Esto tiene que quedar Claro para todo El país Que Quienes allí Participamos Mira Entre los cuales Mario Silva Entre otros Fernando Entre otros El viejo Julio El viejo guerrillero Julio Escalona Jamie Un empresario Mira Y todas las propuestas Apuntan A que las decisiones Se tomen Para aclarar Las reglas Del juego Pero háblenos De alguna De esas propuestas Bueno mira En el caso del café Conversaba con los camaradas Aquí Toito debemos café Ese es un producto cultural Pero lo vamos a detener allí Porque además que es un tema interesante Es importante Queremos conocer no solo esa Sin otras propuestas Pero tenemos que hacer el corte De presentar un tema Y lo vamos a desarrollar Luego del corte Si ustedes quieren escribir Arroba BTV Canal 8 Arroba Leire BTV Arroba Pedro J. Yajurei Arroba Raldair Con preguntas Comentarios Sugerencias Que en la próxima parte Las vamos a leer ¿Verdad Pedro? Claro que sí Nuestro punto de contacto Cero cuatro veintiséis Quinientos Dieciséis Ocho Ocho Veintiséis Mensajes sin costos adicionales Todo lo que necesitas Para que tus mañanas Sean diferentes Está al aire Con Tahir Rall Y Pedro Yajure ¡A la hora Venezuela! ¡Hola, hola! ¡Venezuela Camila! Hola, hola Saludos para quienes se conectan A esta hora de la mañana El programa El Aire El programa matutino Que se escucha por radio Y se ve por televisión Siete cincuenta minutos Se tiene la pantalla Siete cincuenta y dos Cambio el digital Bueno, sabemos cuál de los dos Pero me voy al de la pantalla Por favor Rápidas en red Bueno, vamos a revisar Las redes sociales Tenemos algunas preguntas Iba también a desarrollar Braulio No se nos va a olvidar Porque también ustedes Lo han escrito El tema del café Una de las propuestas O lo que se ha discutido En la comisión Pero bueno Hay que leer algunos De los mensajes Que nos han enviado A través de las redes sociales Por lo menos Marlon de Jesús Dice Por favor, para cuando Los precios Dicen maturinos Tienen locos Hay que ponerse las pilas Dice él También nos escribe Desde maturín Emerix Urbaneja Dice para que realmente Funcione la producción Agrícola y pecuaria Solo hace falta supervisión Antes, durante y después De las cosechas Esto bueno Es una propuesta Dice por acá también Efraín Enrique Nos escribe Dice Saludos Desde Mochima Equipo al aire Gracias César Urdaneta Dice La mantequilla pasó De 6 a 20 El jabón panela De 4 a 12 Necesitamos que se regulen Y se congelen los precios Porque esto no se aguanta Por acá nos llega Mensaje de Yaracuy Cuicuy Yuzbeili Nos dice Saludos Se les quiere mucho Saludos para El constituyente Braulio Álvarez Mira por acá También nos dice Pedimos a jefe De zona Trujillo Se active Se active Un comedor En escuela Dice Se necesitan Para los niños Que no están asistiendo A esta unidad educativa Esto nos envía Azúcar Morena Del estado Trujillo Mira tengo Tengo por acá Y quiero retomarlo De las propuestas Porque me parece interesante Esto iba a entrar justamente En el tema del café Nosotros hemos abordado Este tema acá Incluso con Quienes están relacionados Directamente Con el rubro Pero cual es la propuesta Concreta Que ustedes han evaluado Y que escenario Han presentado En esta comisión Si Hay la situación Es más compleja De lo que se dice No es un problema Solamente Del kilo Del precio Del precio final Estamos hablando Que un quintal de café Produce Treinta y siete Kilos de café Ya listo Para morir Y el café Muy bueno Muy bueno Hasta ahorita Tenía un precio De setecientos mil Bolívares El saco La comisión Está proponiendo Con La presencia De los productores De café De todo el país Allí hay una unidad Ajá El saco Tiene Contiene Llega a treinta y siete Kilos de café Tostado Listo Para moler Para moler Y tiene un precio Hasta ahorita Tiene un precio De setecientos mil Bolívares Se está proponiendo En unas bandas Entre quinientos A novecientos mil Bolívares Todavía sigue siendo Muy por debajo Del costo real Del sacrificio Que hacen nuestros Campesinos En todos los estados Del país Productores del café A ellos lo recibimos En la Subcomisión de soberanía De seguridad Agroalimentaria Y allí se propusieron Mira primero La posibilidad De que ellos tengan Una línea directa Para convenir La entrega De insumos Bien biológicos O químicos El NPH Para decir Con petroquímica Directo Eso se puede hacer Y se puede mejorar Petroquímica Que están Susistiendo Porque la forma De como colocaban El producto No le da Ni para el propio Funcionamiento De la empresa Entonces hay que hacer Un relanzamiento Del orden Técnico Industrial Que está propuesto En el plan Están estudiando Nuestros gobernadores Ese tipo de situación Y la organización Del movimiento campesino No hay un movimiento Ahorita más organizado Que los productores De café Que los pescadores Y que los campesinos En su base Que estamos diciendo Bueno Nosotros sembramos Ahorita 600 mil Y tanto de hectáreas Todas esas hectáreas Quedan disponibles Para el plan De siembra norte Verano Ciudadano Presidente Camarada Nicolás Maduro Ahora ¿Por qué no se ve El producto En la calle O cuando se ve A un precio Bastante exagerado? En el caso del café Estamos hablando Del rendimiento Por hectárea Tenemos un rendimiento De café por hectárea Ahorita Realmente Entre 8 y 10 quintales Esto no te quita Que hayan productores Que tienen 20 o 30 quintales De café por hectárea Porque le dan Un tratamiento Máximo Sus tres reacciones De alimentación De abono De controles Se está proponiendo En esta misma dirección Que el producto Que está en 500 mil Bolívar Ahorita Que estamos proponiendo Que el 70% De los productores Del país De café Puedan tener Subsidios directos E incentivaciones Directas Y que esa entrega Del producto A través de su organización Sea directamente Al Estado Estamos proponiendo En el plan Yo diría De compromiso De elevar Esa producción Por hectárea Teniendo los elementos Mínimos Necesarios Que ellos tengan Licencia De exportación Pero que ese convenio Garantice El suministro De ese producto A nivel nacional ¿Por qué razón? Hay importadores Que entonces Te juegan con la importación Y te imponen En los productos Como está pasando ahorita Yo diría Anulando El esfuerzo Que hacen nuestros productores Y esto es igual Para el maíz Es igual para el cacao Etcétera, etcétera En cuanto a los precios En definitiva La constituyente El pueblo en verdad Votó por una esperanza Está esperanzado En que se resuelva Este problema Con la inflación Inducida Que tienen algunos Hambreadores Del pueblo ¿Qué se espera De la constituyente En los próximos días? Fe de cámara Yo escuchaba ayer El presidente Fe de cámara En un programa De televisión Y el tipo Hablaba como si No tuvieran nada Que ver con lo que Está pasando Estos señores Nunca han invertido Un dólar Real De sus Gananzas Exageradas En el país En el plan Productivo Liberado Nosotros tenemos Un proceso industrial De 100 años Y atrás Eso toca En alguna parte De nuestro gobierno Ajá Pero ¿Qué tenemos Que hacer? El pueblo Ha dado una muestra De identidad Histórica Extraordinaria En todas las regiones Del país He escuchado Al mayor general En jefe Rangel Silva Con algunos elementos Importantes De identidad De historia Y nosotros le decimos Identidad de clase Que aprobamos Allá en los Caracas En el estado Vargas Saludo al ministro Del trabajo Néstor Ovalle Donde estamos Proponiendo Toda una acción De orden De unidad De clase Con el sector Laboral Del país En todas sus instancias Con los campesinos Y campesinas Con el plan Chamba Juvenil Productiva Que nos permita Dar el salto El gran salto Que necesita el país Ahora Braulio Usted habla De propuestas De que se ha discutido De que se ha hablado Acerca de este tema Hacia dónde van Esas propuestas Y qué tanto puede demorar Entre que se presenta La propuesta En que se evalúa Y se pueda aprobar Porque Lo que en este momento Se necesita también Son acciones concretas Es decir Lo que se solicita Es que se actúe Y bueno Se dé una solución Al tema económico Y al alto precio Y la especulación A mí me parece importante A todos los que Estamos observando La acción de unidad Que ha propuesto El presidente A nuestros gobernadores Y gobernadoras Y la forma recíproca Como se está dando Inclusive Con una invitación De compromiso A los gobernadores De la oposición Para que actuemos En algo tan interesante Que se llama La patria Libertad Emancipación De la patria De Venezuela En su plan productivo Otro elemento Que hemos abordado Que aquí no le hemos tocado Cuando hablamos Del consorcio Compañía Anónima Agrosur Escuchaba A uno de los ministros Ayer Habla del encuentro El ministro De la pesca De la producción Y la alimentación Estamos hablando De lo que puede ser PDVSA Con un barril de petróleo A 50 dólares Para un plan liberador Productivo Industrial Yo diría Servicio de máquinas En el país Con una revisión profunda Y aquí lo vuelvo a decir Aquí hay sectores Llámese Pedro Camejo Cebal Agropatria Que tienen que rendirle Un informe A la sociedad agraria Del país Que deben ser intervenidas Que deben ser Investigadas Y que deben ser Relanzadas En función De exclusionar El compromiso Industrial Técnico Y científico Claro Porque usted habla Usted habla de Agro Sur Pero hay que ver ¿Qué diferencia hay De una creación de Agro Sur Con los organismos O las instituciones Que ya existen Que pueden estar Haciendo un trabajo similar Para que se puedan complementar Y que a lo mejor No una sustituya a la otra Y no haya respuesta Y sobre todo Del punto de vista De orden moral Y ético Nosotros vinimos Que se ve 40, 50 asambleas En todo el país Y lo que hemos recibido Son estas quejas Y son las quejas del pueblo Y que ese pueblo Consciente De que podemos mejorar Hemos tenido unos resultados Electorales Extraordinarios Llámese elecciones De gobernadores Llámese a las constituyentes Que ahora tenemos que actuar Ahora ¿Por qué razón? Mira Los mapurites No dan buenos olores De lo que nace mal Va a terminar en mal Entonces hay que revisarlo Para poder actuar Con fuerza Y buscar de la mente Y entender El sentimiento consciente De esperanza Que el pueblo Nos está dando Braulio Con ese mensaje Tenemos que despedirnos Agradecer que haya compartido Con nosotros Braulio Álvarez Es constituyente También integra Esta comisión De economía Diversificada Y productiva Habló de algunas propuestas Que se han tocado Dentro de esta comisión Pero También Estamos nosotros A la espera De acciones concretas Antes de despedir ¿Te parece si Braulio Saco un papelito? Braulio ¿Usted usa lentes? Alguna vez Para la lectura Bueno Esperemos que acá No, este lo va a leer usted Esperemos que acá No lo Estos son los de Por si acaso Son de esos lentes estándar Que todos pueden utilizar Ah, si lo necesito Si lo necesito Esos lentes estándar Es un milagro Para Braulio ¿Le doy? Si Felicidades por su primer aniversario Son el dúo perfecto Divertido Y es diferente Su programa Cuando tengo la oportunidad Antes de ir a mi trabajo Veo su programa Felicidades Vilma De Deyumare Yaraquí Mira, te regalo los lentes Braulio Gracias Y usted para ver esa gorra Préstame su gorra Yo nunca he visto Mira, primera vez que veo a Braulio Sin esta gorra Ajá Sí Mira Nos despedimos Gracias por la gorra Braulio A la orden La intercambié con los lentes Ah, qué bueno Chao, hasta mañana Feliz día, Venezuela